Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo. Llegó la caravana mágica, vamos que se armó el bailongo.